un vídeo más aquí de esa sección tecnológica lo abrimos y vamos a ver cuánto se tarda que entra a la al internet a todo no estoy corriendo el vídeo sin pausa ahorita va todo completo para que vean qué tan rápido se comporta esa máquina perfecto ya está ya entonces solamente obviamente tengo que poner mi pin mi contraseña eso lo voy a poner afuera para que no me vean la contraseña ya entramos han solers te damos la bienvenida ya estoy ya rapidísimo esa máquina me encanta trabaja súper fácil súper rápido y todo eso y es de windows 11 ok lo que les quiero comentar a ver déjame sacar el ratoncito lo tengo que aquí escondido ok ya está bueno entonces que tengo aquí cuando abro ahí ya está esta cosita si me ayuda bastante bueno vamos a ver de qué se trata eso es un bueno un programita aparte de lo que tiene bueno lo mismo igual lo pueden hacerlo lentamente haciendo clic y clic y clic y clic y clic y clic y bueno vamos a ver ver dónde está la página de este programa doc settings vamos a ver doc settings en algún lugar cerca de ok bueno se llama doc no haber opciones del doc ok vamos a ver si podemos entrar a la página la versión bueno la versión no se ha cambiado y está estabil bastante es bueno del 2005 a 2007 está la fecha digamos pero funciona hasta con el vino 11 vamos a ver actualizaciones a ver si se abre algo de hecho abajo del mismo vídeo les voy a poner el link si les gusta esta cosita para que lo pueden descargar descargar ok entonces aquí llegan bueno la página realmente se llama punk labs vamos a andar de punk labs 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 no y ahí lo buscan entonces es el rocket doc eso es el mero mero entonces el último de la página abajo 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 lo hagan clic y ya está entonces esa cosa lo puedes tener en cualquier parte de la pantalla arriba a la derecha a la izquierda a mí me gusta ese lado y lo pongo lo configure que está encima de todos porque para no salir de alguna aplicación porque no si estoy haciendo una transmisión en vivo para 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 que sea más fácil no entonces por ejemplo aquí tienes todo lo que te interesa puedes asociar no por ejemplo vídeos hago clic vídeos y se abre la carpeta ahorita que está vacía porque no tengo vídeos todavía ahí y este y lo que me a mí me gusta bueno yo pongo por ejemplo a que es bueno para que lo identifico porque es mis documentos aquí lo van a ver lo mismo bueno primero sobre todo hay que crear una carpeta en la computadora no en mis documentos no entonces yo creí bueno he creado esa carpeta carpeta y tengo varios como cámaras cosas de celular cosas de edición por ejemplo edición hago doble clic ahí llegó a varias cositas con convertidores etcétera no entonces utilidades reproductores a ver que tengo de reproductores tengo bueno todo lo que se abre para mí por ejemplo hay programas audios adobe acrobat o sea de vida online tv hay igual yo puedo ver la tele aquí mediante la computadora pero esos programas como el online tv y el audios eso sí son de paga me costó una lana pero está excelente igual el real player tengo la versión profesional que también cuesta una lana lo que es gratis es el bs media player eso no te cobran también buenísimo este programa ok entonces está todo en documentos no pero para no buscar tanto si yo necesito de repente rápido algo meto el ratoncito bueno el mouse no a la ahí donde está y ahí está esa carpeta que uso mucho lo hago directo y directamente bueno lo que necesito no entonces eso es para mí algo que que tiene que estar en mi computadora desde siempre y que bueno que funciona con el windows 11 está excelente porque te ayuda bastante igual por ejemplo si si estás en digamos en algún programa una página no quieres salir para buscar manualmente no porque normalmente uno anda ahí haciendo miles de clics y eso te hace unos clics menos no lo que es importante por ejemplo tus vídeos tu música a ver qué es eso ándale imágenes escritorio igual el mismo escritorio también lo que tengo ahí luego lo voy a poner acá es decir cuando se llena el escritorio como en mi otra computadora está llenísimo vamos a ver está llenísimo déjame ponerlo así como en miniatura está lleno eso no es recomendable entonces ahí para después ordenar todo bien en caso bueno con con eso como todavía no he hecho mucho trabajo si se llena como acá con la otra maquinita entonces a copiar todo crear la carpeta y meto bueno en el escritorio en la carpeta que está en el mis documentos no y ahí luego ya ya lo puedo realmente checar bien y todo eso como una carpeta no pero bueno son son cosas para evitar así porque luego se llenar cada cosa de rápido lo pegas aquí pom 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 y ya ya es muy difícil encontrar lo que te gusta no entonces así mejor lo hago así y para ver rápido antes de ordenar porque hay que tener tiempo para ordenar todo entonces mejor haría así buscando escritorio por ejemplo yo podría poner el escritorio por ejemplo yo podría poner el efecto house lo meto en no sé en su carpeta que quiero para que toda la pantalla ahí lo puse todo en negro para identificar más rápido las cosas este pues sí para identificar todo yo quiero todo ese espacio libre por cualquier cosa que realmente necesito rápido que lo encuentro que lo encuentro acá nada más entonces la recomendación de este vídeo es ese pequeño detallito y está padrísimo no entonces tú lo puedes configurar como tú quieres ahí checamos rapidísimo doc settings en general el idioma no que inicia con el sistema eso siempre es bueno para no iniciar este manualmente porque eso realmente lo necesito siempre cuando estoy en la compu no y bueno eso es lo que yo tengo bloquear iconos para que no se borran porque cuando tú luego tienes eso y lo muevas así al lado pum desaparecen ahorita no desaparece nada entonces hay que bloquearlos luego que más tengo ok posición iconos bueno ustedes lo pueden configurar como lo quieran opacidad lo tengo al 100 etcétera etcétera bueno eso son lo que yo tengo la posición es como ya les dije a la izquierda siempre encima eso también siempre encima para que cuando lo abres que siempre está encima de lo que tienes para que la veas no porque realmente es para buscar lo que necesitas también tiene vamos al al otro estilo lo puedes configurar igual las letras y todo bueno yo lo tengo así configurado pero ustedes pueden configurar como ustedes quieren no y a ver qué más tenemos la configuración aquí si lo tengo ocultar automáticamente claro por ejemplo a cuando sales bueno ahorita ya se ve porque está abierto no pero si está cerrado ya no se ve no se ve esa esas cosas y lo tengo también en la máquina grande a ésta también miren nada más bueno ese es windows 10 y eso es el windows 11 y bueno acerca de eso ya hemos llegado a aplicaciones a la página no hay foros también etcétera entonces es una excelente opción por ejemplo ahorita lo cierro vamos a poner aquí el x y ya igual ya no está solamente cuando voy al lugar aparece ahí eso es que el mouse luego hace que brinque un poco pero bueno lo puedes tener en cualquier lugar de tu computadora bueno de tu monitor como ven si les gusta el programa igual pongan like si no les gusta ya como ustedes quieran pero me gusta mucho eso porque normalmente cuando tú manejas desde abajo igual tienes que escribir tal vez buscar la aplicación si no lo encuentras ahí porque con el tiempo se llena la computadora con muchas aplicaciones no o con la lupa bueno es así cositas normales si lo utilizo también pero para mis cosas personales me encanta esta opción esta fregona como ven bueno eso sería todo y nos vemos próximamente en otro vídeo bye y y y y y y